La Fórmula Unitaria 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 Cuando hablamos de que no se pudo llegar una fórmula unitaria y que van a una interna ¿Vos crees que eso les puede restar chances ir a una interna? No, para nada. Yo creo que como se esta viendo lo que estamos recogiendo en la calle en cada provincia donde vamos, en cada lugar el apoyo que hay al Centro de Higiene es muy importante hay realmente un respeto a la coherencia que venimos nosotros mostrando y desarrollando desde estos años hablamos del Congreso Nacional el hecho de tener nosotros nos comprometimos a cobrar lo mismo que un trabajador que una maestra, lo llevamos a la práctica presentamos el proyecto para que todos los diputados ganen lo mismo que un trabajador o una maestra no lo quisieron discutir pero nosotros llevamos adelante el resto de la dieta la destinamos a la lucha de los trabajadores a los fondos de lucha, estuvimos junto a los trabajadores a partir de eso yo creo que se ha generado una confianza en un sector enorme de trabajadores el día después de las primarias gana usted o gana Altamira va a ser como como dicen el peronismo el que gana conduce el que pierda compañía ah mira yo creo que el Frente de Izquierda va a estar unificado en la elección de octubre y nosotros siempre tenemos discusiones siempre tenemos debates a veces se dan en términos más fuertes pero siempre en el marco del que nosotros tenemos compartimos una perspectiva que es un gobierno de los trabajadores y en ese sentido nosotros tenemos un objetivo en esta elección que es conquistar nuevos puestos de lucha diputados nacionales legisladores en las provincias donde todavía no se ha elegido y eso lo vamos a llevar adelante juntos después de octubre gane quien gane hay como un chiste universitario que dice que donde hay dos trotskistas hay tres partidos ¿es así o...? por ahí como que hay una especie de ya esto de prejuicio ¿no? hacia la izquierda o clichés porque la derecha nadie dice que están divididos están todos divididos y son un montón y están todos separados ¿quién es la derecha? ¿el gobierno es la derecha para ustedes? nosotros consideramos que el kinderismo es una coalición donde existen sectores que se reivindican progresistas que se subordinaron a sectores claramente de derecha como puede ser Scioli o sea Scioli no es un tipo por más que el kinderismo no quiera vender que es un progresista y que ahora viaje a Cuba a sacarse la foto con Raúl Castro no, eso no significa que sea progresista sabemos que es un tipo que tiene una política de derecha de hecho lo expresa en la provincia de Buenos Aires y cuando escucha que Kicillof es marxista ¿qué siente? para mí es una falta de respeto decir que Kicillof es marxista o ahí se intenta generar una confusión ¿no? decir bueno el marxismo sería como lo que sucede en Grecia ¿no? decir Siriza Cipras son marxistas para principiantes ¿qué es un trojista? bueno muy simple nosotros postulamos la necesidad de un gobierno de los trabajadores y queremos en ese sentido que todos los recursos de la economía estén en manos de el conjunto del pueblo en función de las necesidades de las grandes mayorías y no apostamos a humanizar ni a reformar el capitalismo que nos parece lo más utópico que hay es pretender humanizar y reformar el capitalismo lo más realista es lo que planteamos nosotros